De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino dos siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él, o si no era tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd, sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había y otros pies en donde estuvo, los otros pies eran el mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo, allí estaba otra vez cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio, ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba, y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros, los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún, y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo, si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón, o mar vestido de hombre? Donde vivió crecía cuando el hombre tocaba, la piedra hostil quebrada por sus manos se convertía en orden, y una a una formaron la recta claridad del edificio, hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó ya anduvo, machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió, ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar, y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo lo llevó la muerte. Yo que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría, y vuelvo a verlo y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Yo creo que en el trono debe estar este hombre, bien calzado y coronado, creo que los que hicieron tantas cosas, deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer, y deben tener luz los de la mina, basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema, para todas las manos guantes de oro, frutas de sol a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas, y le dije apretándole un brazo, que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente, tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo, y no estoy solo, no estoy con nadie, y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo sabe, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo. ¡Gracias!